¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No podía dejar de mirarnos porque estaba el papá con cuatro hijos, uno detrás de otro, éramos todos chiquitos y la más chiquita súper bebé, dos años, tres años, hasta que no aguantaron más y le preguntaron, ella estaba caminando, le preguntaron, ¿y tu mamá dónde está? Por la curiosidad, en el hospital, entonces los tipos les veías la cara como diciendo, pobre señora, lo que le estará pasando, nunca pensaron que era médica y que podía estar trabajando en el hospital. A mí me marcaron mucho mis dos abuelas, mi abuela paterna, mi nona, una inmigrante italiana como muy potente, y mi abuela materna, que repetía todo el tiempo la misma historia, ¿no? Yo hubiera querido ser maestra y poetiza, porque además decía la palabra poetiza, como Alfonsina Storni. Y me encuentro a lo largo de mi vida un poco tratando de enmendar esa historia, de cambiar el curso de esa historia, ¿no? De vivir un poco la historia que quizás mi abuela no pudo vivir y que un poco me estaba invitando a vivir contándome una y otra vez esa historia. Mi hermano y yo, por ejemplo, nunca tuvimos como esta cosa de relaciones incluso complejas, o decir, este es mi lugar y este es el lugar del otro. Pero nosotros fue como siempre todo como muy mixado en todas las relaciones que encarábamos. Quizás mi solución fue externa e interna de cómo quizás a las mujeres nos cuesta más tomar algunas decisiones, y cómo a veces quizás por priorizar al otro nos ponemos atrás, y eso sí me fui dando cuenta. Y me di cuenta que me pasaba a mí en lo que hacía y que le pasaba a muchas amigas mías con las que hablaba. Siempre las historias eran similares y siempre frente a un amigo o una amiga, ellos como que no dudaban, iban para adelante, y ellas dudaban de sus capacidades, de si el compañero del trabajo, de si iban a poder. No sé si nací, pero que sí que crecí en mi adolescencia en un hogar más feminista, y le agradezco. A veces con mi hermana decimos, bueno, es difícil ser feminista, ¿no?, y practicarlo. Si tengo que resumir lo que más marcó en mi vida, como es el rol de la mujer en la sociedad, es mi mamá. Una mujer que enviudó a los 45 años, muy joven, con tres hijos en edad escolar, y sin un trabajo, además, o por lo menos no cuando mi papá estaba enfermo y tuvo que salir a, sin un trabajo y sin una profesión, tuvo que salir a buscar trabajo, y para mí eso fue clave, y dije, a mí esto nunca me va a pasar. Tengamos la capacidad de reflexionar, de abrir el abanico, de no ser dogmáticas, de no bajar una línea, de generar más preguntas que respuestas. Eso es lo que define mi vida y mi camino. Ahí me desilusioné en cuanto a lo que creemos de nosotras mismas, más que nada. ¿Quién soy? ¿Dónde quiero ir? ¿Quién es la otra? Las cosas que nos pasan a las mujeres, las tenemos de alguna manera determinadas, pero también tenemos la posibilidad todo el tiempo de cambiar, y de cambiar nuestra mirada sobre el mundo y la mirada que el mundo tiene sobre nosotras. Para poder vencer los obstáculos externos, primero tenemos que estar muy fortalecidas internamente. Hay un efecto que yo llamo el de la bicicleta fija, ¿no? Que yo he visto, digamos, a lo largo de la carrera, muchas mujeres que, bueno, venían sostenidamente haciendo un trabajo realmente muy bueno. Y vos decías, bueno, la consecuencia de esto necesariamente es un ascenso, ¿no? Es como pegar el salto y pasar a tener un cargo. Y para mi sorpresa, cuando uno les comunicaba esto, decían, ay, no, 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 por favor, yo te pido, déjame donde estoy. Y ahí aparece esta cosa que tenemos tan fuertemente marcada las mujeres, que es el miedo, enunciado así muy como directamente, muy brutalmente, el miedo que nos dejen de querer. Me obsesiona la idea de que nadie me pueda hacer cenar los sueños, incluso en el nombre del amor. Nadie me puede hacer cenar los sueños, incluso en el nombre del amor. Yo no era aceptada en el grupo de varones porque era una nena. Había que resolver una disputa en un juego y era, bueno, gana el que pilla más lejos. Esos choques de lo que significa la cultura sobre la corporalidad, las diferencias que no advertís, o porque son biológicas y no las tomaste en cuenta como relevantes para las reglas, esto se va a resolver de esta manera, de una manera que es muy cómoda para los varones, pero muy ineficaz para las mujeres. O sea, yo soy mujer, nací con tetas, concha, soy mujer, digamos. Nunca fue un planteo, uy, ¿cómo voy a hacer con este equipo para hacer este trabajo? Sí fueron temas para los que trabajaban conmigo. O sea, claramente ese era un tema, como es mujer. Para el consumidor, para mi cliente, también era un tema. Es mujer, sabrá hacer lo que yo le estoy pidiendo. Yo tuve, por ejemplo, una presidente de General Motors en Brasil, una mujer que era hermosa. Era, Denise, era una Barbie, rubia, ojos celestes, un cuerpo impresionante, impresionante, ingeniera, muy, pero muy capaz. Y yo hasta ese entonces en General Motors nunca me hubiera puesto un jeans. Porque por más que los viernes eran casual, para mí era como que, era empezar a mostrar algo que era mi cuerpo en un jeans. Y dije, no, no está bien esto en este formato porque me van a mirar de otra forma y no de la forma que yo quiero que me miren. Y un día ella se apareció de jeans, un viernes. Y decía, wow, si esta mujer, presidente, se pone un jeans y no le importa lo que van a decir o lo que van a pensar, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y era una forma de decir, puedo quebrar algunos de los tabúes que yo tenía dentro de lo que era mi visión de lo que sería una ejecutiva en una empresa como Estados Unidos. Yo creo que para mi madre nacer mujer era como nacer minusválido. O sea, es tener muy mala suerte, pero no hay nada que hacer, tienes que apechugar con ello. Yo siempre había leído sobre todas mis experiencias antes de vivirlas o después o durante. Antes de viajar a París por primera vez había leído infinitas novelas que pasaban en París. Antes de decidir dedicarme a la literatura había leído muchas novelas de personajes que quieren ser escritores, etcétera, etcétera. Y entonces cuando me quedé embarazada yo busqué las grandes novelas sobre el embarazo. Y entonces para mi sorpresa no encontré nada. A mí me costó mucho aceptar que era mujer. Cuando tenía 12, 13, 14 años sabía que había sacado un número bajo, que me hubiera gustado ser varón. Que la vida me iba a ser infinitamente más fácil si hubiera nacido varón. O sea que tardé bastante en aceptar la condición femenina como algo interesante. Cuando elegí estudiar física yo estaba muy segura de lo que quería hacer por suerte. Un montón de gente me decía, pero ¿cómo vas a hacer cuando quieras tener una familia? A mí me parece bien pensar en el futuro si vas a querer tener una familia o no, pero ¿a los varones les hacen la misma pregunta? Supongamos ahora que no es quien pilla más lejos, aunque simbólicamente siempre es eso, es la extensión de territorio del mamífero masculino, sino que es una regla meritocrática del CONICET. Pero da la casualidad que queda cómodo para los que inventaron la regla y no queda cómodo para quienes llegamos un poquito tarde a ella y decimos, bueno, es meritocrático, me someto a la regla, sí, pero sos diferente. Entre otras cosas porque vas a gestar y parir o tenés la posibilidad de gestar, parir y lactar. La extensión de territorio del mamífero masculino. Al final, ¿cómo nos educan a las chicas? En el romanticismo más férreo, en el amor romántico más absoluto, en entregarte por amor, ¿no? Y el problema es que yo a los 15 años me enamoré y empecé a salir con un chico que me fue construyendo una trampa. ¿Cómo puedes perdonar que te viole, te tire de un coche en marcha y te deje en un descampado toda la noche? ¿Cómo vuelves? O sea, ¿cómo te perdonas a ti misma y a tu dignidad? Puedo decir mi maltratador 10 años después. Yo me acuerdo una vez que mi abuela nos estaba llevando a mi hermana y a mí al colegio y pasó un hombre y no sé qué hizo, qué le dijo a mi hermana. Y mi abuela se enojó y agarró la cartera y lo empezó a pegar y a perseguir. Mi abuela era bajita, ya grande, no tenía mucha fuerza, pero le dio una cantidad de carterazos impresionantes. Esa imagen de esa mujer me vino a la mente porque era un poco simbólica del todo, ¿no? A mí nunca me gustó las relaciones que se generan, aún al día de hoy, entre hombres y mujeres en parejas relacionadas al poder con el dinero, ¿no? Afectivamente, en mi familia, las mujeres y los hombres y los derechos y las obligaciones eran iguales. Pero mis padres han tenido un vínculo muy relacionado a el sustento de la casa y quién aporta más al sustento de la casa, ¿no? Yo siempre me relacioné con hombres que tuvieron quizás como este costado que te cuento de mi papá muy femenino y muy insensibles hacia la mujer, ¿no? Como muy conscientes de lo que le pasa a la mujer y lo que necesita para sentirse bien. Tuve dos amigas íntimas y empecé a entender cómo pensaban distinto, procesaban, como la misma realidad que para mí era por ahí, era lo que era, para esa realidad para ella era molesta, ¿entendés? Era convivir con una molestia todo el día, ¿entendés? Y ser más sensible, ser más perceptivo de la mirada del otro. Yo creo que con el tiempo me fui dando cuenta que lo diferente a nosotros mismos, en el fondo es lo único que nos completa. Lo diferente a nosotros mismos, en el fondo es lo único que nos completa. Y un día, bueno, me di cuenta que yo tenía que empezar a reflejar un poco más la imperfección y no hacer para satisfacer. Y ese fue un despertar muy grande para mí, porque empecé a ver la belleza de la imperfección. Cuando estaba en la panza de mamá, todos pensaban que iba a ser varón. Iba a ser el primer nieto varón, del primer hijo varón, del primer hijo varón, de cinco generaciones de abogados. Y mi abuelo había hecho ya una placa que decía Alejandro V Gancedo Abogado, antes de que nazca. Y nació Sofía. Fue una gran desilusión para la familia. Pero me llamaron la belleza nacional. Con eso te estoy diciendo todo. Me marcaron diciéndome que la belleza era muy importante, que estar bien arreglada, bien vestida y agradar era una de las cosas más importantes en las mujeres. Las marcas algunas no eran tan positivas, en el sentido de que te marcan de una manera y tenés que ir para ese lado que luego tuve que desandar. Y otras fueron buenas y siguen en mí. A veces veo enojo con el tema del patriarcado y los hombres patriarcales. Y yo le diría que es algo también muy metido en la cabeza de los hombres, que es un peso. Y es un peso del cual es difícil darse cuenta. Dice, bueno, no te preocupes que lo arreglo yo. O vos quedate en casa, yo me encargo, yo me... Estas cosas terribles de trabajar me encargo yo. Uno no ayuda siendo protector, que es casi un contrasentido. Porque si alguien es protector, es bueno casi. Y en un punto a veces las buenas intenciones terminan generando efectos de largo plazo que son malos. O sea, ustedes, varones, también son... también sufren el patriarcado. Desde ser los que trabajan fuera de la casa y traen el dinero para mantener a la familia. Ustedes no pueden llorar porque los varones no lloran. Digo, bueno, desde cosas tan simples como esa, no se les permite llorar. Hasta, bueno, cosas más pesadas como, bueno, si vos sos macho tenés que ir a pelearte con otro. O tenés que hacer determinadas cosas de machos. O ir con una prostituta cuando de repente a vos capaz que no te interesa para nada. Lo importante es elegir bien. Tenés que elegir un compañero, un marido, no sé, pareja, lo que sea, pero bien. En el sentido que te avale, te apoye y no te coarte. Porque si vos volvés a tu casa todos los días y hay alguien que te dice, che, ¿te parece llegar tarde? ¿Te parece los chiquitos, no sé qué cosa, extrañan a la mamá? O sea, el boicot permanente o te termina mal tu matrimonio, pero no podés vivir en esa tensión. Necesitas a alguien que te apoye y que esté orgulloso de lo que vos haces. Uno siempre construye y la cultura se construye a partir de las experiencias. Y muchas veces de lo no dicho, porque nadie te decía, o en realidad sí, pero ya más tardíamente nadie te decía, la mujer tiene que quedarse en su casa. Por ahí eso es más antiguo. Yo siendo chico nadie decía, la mujer tiene que quedarse en su casa. Hoy son pocos los que dicen, la mujer tiene que quedarse en su casa. Sin embargo, la mujer tiene que quedarse en su casa. Y muchas veces vos es que la mujer se queda en su casa. ¿Y por qué pasa eso? Porque no hay una sociedad que busque cuestionar si la mujer tiene que quedarse en su casa. Entonces, a partir de que uno empieza a mirar retrospectivamente y a deconstruir esa mirada y esos estereotipos, uno puede empezar a pensar nuevos paradigmas. Ser consciente también de los propios sesgos inconscientes de género que todos tenemos, hombres y mujeres, y que pueden estar haciendo que nuestra manera de ver quizás podamos ver a las mujeres como menos capaces de emprender o que son menos capaces de tomar riesgos. Yo creo que no nos tenemos que resignar al status quo, que las cosas están dadas así y siempre van a ser así. Yo creo que esa rebeldía, que es una rebeldía creativa, que es una rebeldía que potencia, creo que eso es lo que nosotras como mujeres que tenemos adentro, tenemos que explotar y mucho. Y a veces se dice, bueno, pero esto fue así siempre. Bueno, algún día puedo dejar de serlo. Nuestros padres nos hacen una propuesta y uno lo que hace es como tomar esa propuesta e invertirla. Yo me enojaba, peleaba, era una adolescente rebelde. Tengo 87 años, te imaginas que mi adolescencia fue... Yo vivía el 45 de Hiroshima y todo eso con terror y con indignación y demás. Pero también los límites de horario para llegar. Es cierto también que si me decían a las 9 de la noche tenés que estar en casa, cosa que hoy puede escandalizar a cualquiera, pero era... Yo esperaba, aunque sea en la esquina, a las 9 y 10, para no llegar a las 9. Era una... Ustedes me dirán qué tontería. Pero era una forma de afirmar. Con la dificultad que significa el estar discutiendo siempre la autoridad y empujando los límites. Yo había sido durante casi 10 años la subdirectora de la revista GQ, de Condé Nast. Es una revista masculina 100%. Y mi sorpresa fue que mi consejero delegado de entonces me dijo que yo nunca iba a poder dirigir una revista como GQ por el simple hecho de ser mujer. En el fondo eso era una, no sé, una discriminación como la copa de un pino. Te dicen la vida es así y uno empieza por ahí para ver cómo es la vida para uno. Siempre me sentí un... como un disruptor. No entrar en la norma de ese tipito social que yo debía ser. De muy chico como que no quise negociar eso. Mi abuelo materno cuando yo hablaba en conversaciones con adultos me mandaba a callar, me decía, calla niña. Y eso a mí me... por dentro me revolvía. Y yo decía, ¿por qué abuelo? Si yo también sé. La cultura patriarcal de aquel entonces era cállate niña, ¿no? Ese cállate niña en donde, bueno, era lo normal, ¿no? Era lo normal. Pues me convertí en parlamentaria, en congresista, en diputada nacional del Partido Popular. Implementé con este escaño, con esta oportunidad que me daba la vida, la voz de las mujeres rurales. A mi madre le preocupaba mucho que yo no fuera como las otras niñas, que fuera peculiar, que a veces me gustaran los juegos de los niños, que fuera traviesa, que dijera lo que pensaba, que fuera algo extravagante de niña, que tuviera manías, obsesiones. O sea, no era una niña normal. Y mi madre quería de verdad que yo fuera una niña como las otras. Cuando además ella se puso enferma y sabía que su vida no iba a ser muy larga, pues esa especie de alarma conmigo yo creo que se hizo mayor. Porque era como yo me voy a ir de aquí y esta niña, que no es como las otras, ¿qué va a ser de ella? Tenía quizás 10, 11 años. Me veo todavía en la cocina de la casa con mi madre que preparaba algo probablemente y mi pequeña prima y como a todos los niños, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Yo digo, voy a ser cirujano, trabajo así de responsabilidad y todo. Y mi prima chiquita dice, yo quiero ser secretaria. Digo, ¿cómo que quieres ser secretaria? ¿Cómo vas a ser secretaria? Está bien ser secretaria, no hay problema con eso, pero pensé que le faltaba algo de ambición. Y mi madre, en lugar de decir, sí, ¿por qué? Dice, ah, no, pero déjala, no te metas en esto. Y lo sentí como una profunda injusticia que me abrió los ojos que yo tenía derecho, la ambición de ser cirujano y que mi prima que tenía la misma base, la misma familia, la misma cultura, a ella sí estás buena, eres buena para servir y para ayudar y asistir. Me, me, fue una, como, como un shock, lo, lo sentí profundamente. Hoy todavía me acuerdo de, me acuerdo de esto y dije, eso no es justo. Nadie me puede acercar a los sueños, incluso en el nombre del amor. La extensión del territorio del mamífero masculino. Lo diferente a nosotros mismos, en el fondo es lo único que nos completa. Esto fue así siempre. Bueno, algún día puedo dejar de serlo. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie.